En donde venía de una racha un poco complicada y esa pelea pago con un corte, pero la iban ganando claramente. Ahí te vimos ya muy diferente y bueno aquí fue increíble, fue emocionante. Dejaste, dejaron tan alto y tan caliente el ring que nadie tuvo con ese compromiso. Sí, la verdad que después de tener una mala racha en mi carrera, me tomé un descanso. Después de ese descanso surgió la pelea de manía y me preparé bien. ¿Pudieres guardar un poco de silencio allá atrás de la pantalla, por favor? Gracias. Como dices, fue ganada la pelea, ahora me avisaron de esta pelea contra Linares y pues sin dudarlo acepté la pelea. Una gran oportunidad, sabía que era la oportunidad para mí de volver a los primeros planos de boxeo. Me preparé a conciencia y pues ahí está lo que estábamos. Creo que obviamente en un análisis venías con mucha gente que creía que venías a darle una preparación a Linares. La gente que no te conocía bien, no sabía el poder de tener ese problema. Sí, de hecho en la conferencia anterior a lo que sabe, me preguntaban que qué estrategia tenía yo para pelear en la Linares, que cómo pensaba ganarles. Estaba incrédula la gente, me dije que a lo mejor pensaban muchos que yo no era un digno rival para la Linares, pero que el día viernes se nos iba a demostrar y creo que era muy clarito. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pablo, ¿consideras que la división super ligera es la tuya? ¿Consideras que es idónde esta división más bien en peso welter? Sí, la verdad que he peleado en peso super ligero, peso welter, y sin duda esta división es la que me ha sentado mejor, me he sentido bien, y pues llego mejor físicamente. Pablo, después de esta pelea ya se habla en Golden Boyce de una pelea con el vencedor de Cepeda y Linares, por una pelea titular para ti después de que ellos se enfrenten. Pues es lo que esperamos, sabíamos que esta pelea no se iba a acercar a una oportunidad por el título del mundo, y es lo que queríamos, ya estamos aquí, nada más esperar la oportunidad y seguir trabajando fuerte para los compromisos que vienen, porque el problema no fue llegar, ya llegué, ya le gané a un grande, ahora tengo que mantenerme ahí y entreno más fuerte para lo que veo. Pablo César, ¿cómo se visualiza las peleas que tuvo con Diego Morales, Sean Mosley, a la pelea del viernes pasado? ¿Cómo te analizas? Creo que principalmente fue en esta pelea, ya tengo más experiencia, tanto boxísticamente como personalmente, tengo más experiencia en hacer las cosas, en mis entrenamientos fui más disciplinado, y yo creo que eso fue lo que fue la base, la disciplina y trabajar todos los días con la mentalidad de ganar esta pelea. ¿Estarías dispuesto a darle la revancha disciplinaria? Claro, yo no tengo, la verdad nunca le he venido a mi peleador, y si se dan las cosas no tengo ningún problema, ahora falta que él quiera. Pablo, sin lugar a dudas, ¿mejor momento de su carrera boxística a partir de aquí para adelante? No, pues claro que sí, sabíamos que esta pelea nos iba a regresar a los primeros plazos del boxeo, y pues ahora, como te digo, lo único que queda es seguir trabajando, trabajar más fuerte, porque los compromisos que vienen son grandes. Buenas tardes, Pablo, ¿ya te dieron posibles rivales para el 4 de mayo? Pensando en que esa fecha, ¿querías dar algo de boy? No, no hemos hablado de rivales todavía, estamos esperando que me confirmen primeramente la fecha, y después, pues trabajar en ver qué rivales nos ponen, y estoy puesto para el que sea en este nivel, yo creo que ya no estamos para escoger, estamos para... Gracias.